¡Suscríbete al canal! Con la finalidad de cargarte todas las defensas de tus rivales Es por ello que el día de hoy decidí cruzar frontera Decidí digamos que saber que se siente ser cerdo por un día Utilizando el golem Y francamente me ha dejado muy sorprendido Principalmente porque si que se suben muchísimas copas Si utilizas de la manera correcta todas y cada una de las cartas que llevas en este mazo Antes que nada quería comentarles que si les están gustando los videos Y el contenido que les traigo a diario Me pueden apoyar en las tiendas de Clash Royale, Productions y también de Clash of Clans Con el código Shelby Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras Estarán apoyando de manera directa el canal Y por consiguiente también al enano Más mamadísimo Ahora si si les parece bien pasemos al campo de batalla Bueno chicos pues el mazo asqueroso que les traigo en esta ocasión Es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas Como pueden ver se compone de Golem, Rayo, Baby Dragon, Tornado Y vamos a ver por supuesto La Bruja Nocturna, el Leñador, los Dragones Esqueletos y por último el Barbaril 4.4 es el coste medio delixir de esta estrategia Y como pueden ver es un mazo bastante caro Es un mazo muy pesado Con lo cual el ciclo es relativamente lento Pero créanme cuando les digo que es una de las mejores opciones en la actualidad Para subir un chingo de copas De una manera muy muy pero que muy sencilla Y es que estuve revisando también en la página de Royal Api Las estadísticas de los mazos de Golem Y la gran mayoría de ellos superan el 70% de win rate Señoras y señores 70% de win rate es un chingo Sabemos también de antemano Que esta es la estrategia más molesta y tóxica Principalmente porque no requiere habilidad para ser utilizado Únicamente lo que tienes que hacer es plantar el Golem Desde la parte de atrás de alguna de nuestras torres No importa si es de primera jugada Aunque no hayas llegado al doble elixir Puedes tumbar las torres de tus rivales de una manera muy sencilla E incluso hacer bastante daño a la torre central Entonces como les comento y repito Es una estrategia muy fácil de utilizar La mecánica como ya les expliqué Radica en plantar el Golem desde la parte de atrás Y de ahí una vez cuando llegue al puente Plantarle las cartas de support En este caso pueden ser Bruja Nocturna Pueden ser Dragones Esqueletos, Baby Dragon, Leñador Esto va a depender en función de las defensas De las cuales dispongan tus rivales Evidentemente si tienen alguna estructura defensiva Lo mejor es no tirar cartas Y lo mejor tirar el hechizo Que en este caso sería un rayo Se fijan que este tipo de mazos son muy completos Más que nada porque lo tienen todo Con el Golem te aseguras una muy buena ofensiva Más aparte el spam que puedes generar Con la Bruja Nocturna y el Leñador Ahora, súmale que también tienes el hechizo Antes mencionado Que te puede ayudar Tanto a dañar la torre de tu rival Como también a dañar o eliminar Muchas de las defensas Que podrían incomodar tus ataques Y eso sí Podría ser también potencialmente Un muy buen hechizo Para quitarte de encima Una estructura muy molesta Como podría ser la Torre Infierno La Torre Bombardera O lo que tus rivales planten ahí Para la defensa Entonces es un mazo ya de entrada En la ofensiva muy completo Ahora, en la defensa ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues muy sencillo Muy simple Pero así visto también Muy fuerte y contundente Baby Dragon Dragones Esqueletos Barbaril Y por si fuera poco Un Tornado Con estas cuatro cartas En defensa Es muy complicado Que algún ataque pase Desapercibido Es que lo tiene todo Puedes defender cualquier cosa Se fijan que aquí Yo me estoy enfrentando A un mazo de Mega Caballero Y apliqué todo lo que Les estoy mencionando Este Ahora mismo Lo que hice fue Empezar con el Golem De primera jugada Y sacrificar la Torre de la Izquierda Eso sí No descuidé la defensa Estaba bien preparado Por si es que mi rival Venía con algo más Este Para que no me sacara Las tres coronas Pero se fijan Que logro tumbarle La Torre de la Derecha Le tocó bastante La Torre del Rey Y después únicamente Lo que hice Fue empezar a plantar Defensas Dragones, esqueletos Desde la parte de atrás De la Torre del Rey Dragones, perdón Baby Dragon Tornados Barbarriles Y demás Y se fijan que mi rival Ya no pudo hacer Absolutamente nada Empecé a plantar los Golems En el puente O bien en el centro En el campo de batalla Digamos que aprovechando Que ya le había tumbado Una torre Pues se podía plantar ahí Y el dragón Infernal de mi oponente Nunca fue problema ¿Por qué? Porque yo tenía Tantos dragones, esqueletos Los murciélagos Que van distrayendo también O un rayo Que me podía ayudar En algún momento dado Se fijan que logro Tumbarle la torre De la izquierda A mi rival De una manera muy sencilla Y así mismo También muy fácilmente Le saco las tres coronas Al término Del enfrentamiento Sin lugar a dudas Una de las peores estrategias Sería yo en el juego Pero es que yo siempre lo he dicho Cuando haya un mazo Que esté dominando el meta Pues en vez de quejarnos Hay que adaptarnos Y empezar a sacarle provecho Hay que entrenar Hay que practicar Y hombre Empezar a subir Bastantes copas Que para eso es precisamente Las estrategias Que yo les traigo Día con día Ahora bien Ya que vimos Este ejemplo de partida Ya les expliqué A grandes rasgos Como utilizar el mazo De la mejor manera posible Que les parece Si jugamos Algunas cuantas partidas A ver que mazo Podemos reventar fácilmente Con el pinche golem Así que si les parece bien Vamos a darle El rival del día Cracks Nos toca en contra De Silvi Silvi es O como se diga Del clan PFG Bueno Ahora debo decir Que tengo Un muy mal inicio Y es que No tengo Básicamente nada Para atacar Sin embargo Se fijan Que aquí lo que tengo Pues es fácilmente Este Una bruja nocturna Leñador Que por cierto No llevo a destino Pero tengo la bruja nocturna Para generarle un poco de spam El minero de mi rival Ha sido Catastrófico Ha sido Bastante malo Diría yo Y es que aquí tengo Dragones esqueletos Para quitarme de encima La pandilla Y se fijan Que los murciélagos Que se quedan atrás También son bastante buenos Porque podrían estorbar A los cachorrillos de lava Ahora vamos a ver Que es lo que va a ser Mi oponente No sé aquí Creo que no voy a hacer Nada más De hecho voy a dejar Todo esto como está Este Únicamente me voy a centrar En depender de momento Aunque puedo atacar Porque el gasto de elixir Que hizo mi rival Ha sido también espantoso Entonces Vamos a meterle Un poquito de presión aquí Tengo tornado Para jalar al globo A la torre del rey Así que únicamente Hay que ser muy precavido Hay que ser muy precavido Lo tiramos por acá Y me llevo El globo rápidamente Al A ver Eso no llegó No Bueno si se va a activar la torre Si se va a activar la torre Pero debo decir Que me adelanté mucho Pueden evitar este tipo De inconvenientes Como el que acabo De tener yo Si esperan un poquito más Yo no quise esperar Tanto Este Horda de esbirros También Bueno tiene un spam De tropas Impresionante Pero bueno En cualquier caso Creo que voy a salir Mejor parado yo aquí Porque me voy a cargar Algunos de sus Esbirros Entonces ahora mi rival Va a venir con esto Perfecto Vengo bien preparado La verdad es que no tengo Muchos problemas Para poder ganarle El enfrentamiento a este tipo Lo que voy a hacer aquí Es dragones esqueletos Y se fijan que de uno en uno Se van a cargar todo Ahora voy con No Mal minero O sea está jugando mal este tipo Hay que decir las cosas como son Está jugando mal 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 Y aquí lo que voy a hacer Es tirar un tornado Ah que triste Pensé que iba a poder hacer Un predic De este De ejército de esqueletos Sin embargo No fue el caso Y esa bruja nocturna Puede hacer un poquito de daño Yo creo que ya no voy a defender Esa torre Porque sería gastar elixir De manera innecesaria Mejor lo que voy a hacer Es invertir en un ataque potente En un ataque fuerte Por el lateral derecho Ahora mi rival Viene con eso Es perfectísimo Vamos con bruja nocturna Para generar un poco de presión Y tengo dragones esqueletos Tengo baby dragon También ya en ciclo El tiene que gastar Algo evidentemente Porque si no se le puede escapar La partida de una manera Bastante fácil Entonces Que es lo que vamos a hacer aquí Yo creo que lo que podemos hacer A continuación Es esto Vamos a hacer esto Y lo que voy a hacer Es jalar aquí todo esto Con ayuda del tornado A ver Eso no va a morir Pero si que es cierto Que por lo menos mi rival Va a tener algunos problemas A la hora de la defensa Si, 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 si Mira nada más Mira nada más el spam Mira nada más el spam Mira nada más el spam Papá Mira nada más el spam El spam es brutal El spam es impresionante Ahora lo que voy a hacer Es golem aquí directamente No importa donde lo quieras plantar Lo puedes plantar En el centro del campo de batalla O en la zona En la que tú gustes El resultado va a ser Exactamente el mismo Entonces Aquí mi oponente Pues está lidiando con ello Lo que voy a hacer Es tirar este tornado acá Para llevarme todo Y listo cracks Victoria muy sencilla Poco más que comentar Si, es normal Que con los mazos de golem Te tumben por lo menos Una torre Pero eso no es problema Cuando sabes que puedes regresar Un ataque de una manera Bastante fuerte Se fijan Lo que yo recomiendo Es muchas veces eso Dejar que tu rival Siga gastando elixir Por la torre Que te quiere tumbar Y tú lo que haces Es inviertes ese elixir Que él ha gastado Para regresarle Un ataque muy fuerte Un contraataque Por el lateral contrario Y puede ser realmente bestial Y muy positivo Para tu enfrentamiento Se fijan Otra buena victoria Tres coronas Fácil y rápido Vamos a pasar A la siguiente partida Siguiente rival cracks Nos toca ahora En contra de Pringle Cheese Del clan Lion Wardens Perfecto Bueno pues tengo golem Pero a mi me gustaría Más esperar un poquito Ahora si quiero esperar Más que nada Porque no quisiera perder Evidentemente Y creo que nadie de ustedes Quiere perder Entonces yo recomiendo más Empezar tranquilos Relajados Ver de que armas Disponen sus rivales Y posterior a ello Ya pueden atacar De una manera Un poco más efectiva Entonces creo que este tipo Debe de llevar peca Entonces ahora que ya lo sé Puede ser algo Un poco más fácil Entonces aquí lo que voy a hacer Es esto Ya que gasta el príncipe Digo es un gasto Considerable en elixir Entonces me parece a mi Que es una muy buena opción Empezar con el golem ahí Si yo sé que asume Bastante daño Este mi golem Pero ahora lo que puedo hacer Es ir con un leñador Minero Y creo que este tipo No lleva nada más Creo que este tipo No lleva nada más No lleva nada más Este a ver Es que no Iba a ser algo malo Iba a ser algo un poquito Feo Pero al final Resuelvo bien Creo que Lo hice bien Dadas las circunstancias Y las defensas De las cuales disponía mi oponente Así que De momento creo que todo está bien Entonces lo que voy a hacer aquí Es un barbaril Únicamente para llevarme Estos de paseo Que no me hagan absolutamente nada En la torre de la izquierda Y bueno Un poquito de daño Pero creo que es algo Asumible Dragones de esqueletos Desde la parte De atrás de la torre del rey Y yo creo que voy a ir reaccionando En función de lo que mi rival Vaya utilizando Voy a ir aquí Con bruja nocturna Y me parece a mi No sé si me vaya a dar tiempo Si no soy honesto De plantar el golem No sé No sé Y creo que Creo que no Entonces A ver No está mal No está mal No está mal aquí el golem No está mal aquí el golem Porque ahorita Tengo leñador también Para asistir Entonces Podría ser algo bueno Entonces vamos aquí Con leñador Este mi rival Que tira El mago eléctrico ahí Creo que se lo va a quitar fácil Y se lo va a quitar fácil Pero igual ese llega enrabiado Va a conectar aquí Con la torre Perfectísimo Bien De momento una partida Un tanto complicada Más que nada Porque no jugué De una muy buena manera Pero se fijan O sea Aquí se pueden corregir Los errores Casi casi que al instante Entonces Vamos a hacer lo siguiente Este Vamos aquí A jalar esto Con el tornado Para evitar que me pegue Y aquí lo que hago Es bruja nocturna Más que nada Porque el rival Está metiendo presión De manera innecesaria Entonces Ya que utiliza eso Yo puedo utilizar Dragones esqueletos Y me voy a quitar Los suyos Muy fácil A ver Este aquí Muy bien Perfecto Entonces Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues A ver Aquí sí que me da Un poquito de miedo Pero puedo hacer esto Bien Perfecto Y ese baby dragon Que llegó Se coló Se coló El desgraciado Y ya Ya la tengo a rayo Ya la tengo a rayo Entonces Únicamente lo que habría que hacer Sería Este Tirar Leñador Aquí De hecho Ya ni siquiera Tendría que hacer nada Entonces vamos a plantarle aquí Rayo Y listo Cracks Victoria Otra buena victoria O sea Es que poco más que comentar Referente al mazo Me dice que buena suerte Vamos a darle las gracias Y este Que no llore Es que con los mazos de golem Es imposible no ser tóxico Es un mazo tóxico Hay que comportarnos como tal Hay que comportarnos a la altura Mazo Si Asqueroso Yo lo sé Seguramente muchos de ustedes Me odiarán Pero yo sé Que esto es Lo mejor para ustedes Yo sé Que esta puede ser Una grandísima estrategia Si lo que quieren es subir Bastantes copas Entonces bueno chicos Aquí tienen el mazo Una muy buena opción Si les gustan los mazos pesados Los mazos caros Los mazos asquerosos Hombre por lo menos Yo ya sé que es lo que se siente Ser cerdo por un día Así que chicos Por aquí vamos a ir dejando El video del día de hoy Espero que este mazo Esa estrategia Les ayude Digamos que a sobrepasar Esa brecha Esa barrera de trofeos De la cual No pueden No pueden sobrepasar Hombre que lo puedan lograr Con este mazo Que tenemos el día de hoy Si les gustó el mazo Si les gustó la estrategia Si les gustaron las partidas O por lo menos Les saqué una buena sonrisa Pues ayúdenme Dejando un buen like Suscribiéndose al canal Activando también La campanita de notificaciones Para que YouTube Por supuesto Les avise Cada que les traiga Nuevo contenido Yo no tengo nada más que decir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima